y una bomba la bomba la bomba no sirve yo no ando robando tu tenes para vender las muñejas tu te lo llevas si no estas en convenio, ni nada, 3 días y donde tu la conseguiste esa bomba para el río el río el río Jaya y donde fue que te apresaron entonces? donde fue que te apresaron? en que sitio? en que sitio te apresaron con la bomba? en la calle cuéntame el día que te apresaron en realidad cuéntame no, yo venía por la calle le dieron la bomba en un saquito y eso y no fue nada policía y donde por que te la llevas de la bomba? de donde? para allá para el río no la llevas casando nada que no sirve ¿estas acostumbrado entonces? llevaste las cosas de las viviendas? no, no, pues pasa entonces por que estas preso aquí? no, porque me trajeron ahora estas preso otras veces? nada ¿cuál es tu nombre? Johan 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 que es tu hermano? también con tres gracias 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 gracias